Los Ángeles, California. Ahí aterrizaba el Real Madrid para arrancar su gira por Estados Unidos. Ancelotti se ha llevado a 28 jugadores, incluidos los lesionados Xavi Alonso, Varane y los internacionales de la Copa Confederaciones. A falta de sol californiano, buenas son calcetas. ¿Y en el vuelo? ¿Cómo se sentaron? Sin complicaciones. Alemán con alemán, francés y francés, portugués con portugués, los nuestros sin ser menos, internacional e internacional, sub-21 con sub-21 y ya puestos, transferible con transferible. La gran sorpresa de la expedición fue el nuevo look de Sergio Ramos, un rubio platino que tenía ganas de pasear, saludando desde el autobús y a la llegada al Hotel Beverly Hills, único merengue que se paró para firmar autógrafos. Un Madrid que va paso a paso. Siempre, el Madrid, siempre, cada año va un escalón más arriba en su nivel y el Barcelona tiene que estar por encima de ese escalón por el que suena. Los blancos disputarán cuatro partidos en su aventura americana.